Las personas con discapacidad intelectual son 10 veces más vulnerables a sufrir algún tipo de maltrato o abuso sexual. La dificultad para denunciarlos supone el mayor problema, ya que en muchos casos ellos mismos no saben lo que les está ocurriendo. Las personas con discapacidad intelectual son más vulnerables a ser víctimas de abuso, sobre todo porque no se sienten en igualdad de derechos, con lo cual cuando son víctimas no se ponen en marcha los mismos mecanismos. Los casos dependen de terceras personas, normalmente familiares o profesionales, que se hagan eco del problema, que normalmente tienden a tapar o a no creer o a sobreproteger, y el sistema judicial además no está adaptado. Su testimonio no suele ser válido porque no lo expresan de la misma manera que estamos acostumbrados a oír un testimonio. nomasabuso.com es la primera página web adaptada para que las víctimas con discapacidad intelectual puedan solicitar ayuda. La Fundación Carmen Pardo Balcarce y la Fundación MAFRE, en colaboración con la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, han sido los encargados de llevar a cabo esta iniciativa. Es nuestra responsabilidad también el cuidar a las personas más vulnerables. En la Comunidad de Madrid tenemos la Ley de Violencia de Género, la Ley contra la Violencia de Género, que desde 2005 establece una protección integral a todas las víctimas de violencia de género, y especialmente a las más vulnerables, como es el caso de las víctimas que tienen también una discapacidad intelectual. Todo un equipo de personas con discapacidad intelectual ha trabajado durante meses, con el apoyo de expertos, psicólogos y fuerzas de seguridad en la redacción de los contenidos de fácil lectura, con el fin de hacerlos accesibles al resto del colectivo. La presentación de esta web supone un paso adelante en un tema que hasta ahora había sido tabú, que es el tema de los abusos en las personas con discapacidad. Desde la Fundación Carmen Pardo Balcarce y la Fundación MAFRE lo que pretendemos es colaborar con las administraciones públicas para poner en evidencia una situación que se está produciendo real, que hasta ahora nadie se había atrevido a destacar. Nosotros con esta web lo que pretendemos es ayudar a todas las personas con discapacidad que están sufriendo un abuso. La ausencia de campañas que traten el abuso sexual a personas con discapacidad intelectual y los pocos casos que llegan a ser denunciados ha llevado a reforzar el trabajo de la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual de la Fundación Carmen Pardo Balcarce, que ya ha atendido 70 casos de abuso y maltrato a nivel nacional en lo que va de año.